Muy buenos días, un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada SOAT, Novedades Normativas y Vicisitudes en el Ejercicio Judicial. Esta conferencia hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Civil y Comercial. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, llamado SOAT, es un instrumento de protección de carácter social que se enfoca en garantizar los recursos para proteger la vida e integridad de las personas que requieran atenciones en salud al resultar lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en las vías de Colombia. Este es un seguro enfocado exclusivamente a la atención de personas, por lo que no cubre daños materiales ni responsabilidad civil. Aunque el SOAT se ha caracterizado por ser el más expedito instrumento dentro de los pagadores del sistema y de cara a las víctimas de siniestros viales, facilita que la atención a las víctimas sea inmediata, pues no se exigen autorizaciones de servicio ni copalos por parte del paciente. Este poderoso instrumento de protección enfrenta, sin duda, serios desafíos como la alta accidentalidad vial en nuestro país, el fraude y los sobrecostos en la prestación de servicios y, por supuesto, la evasión, que en conjunto están afectando la sostenibilidad financiera del sistema. Bien, es así como a través de esta jornada académica virtual se pretende brindar contexto a los distintos actores de la rama judicial acerca del funcionamiento del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, su importancia social, la distribución de sus recursos. Pero adicionalmente, de manera práctica, se explicarán los recientes cambios normativos implementados por el Gobierno Nacional, particularmente frente al cambio de topes de cobertura, disminución de la tarifa para la mayoría de motocicletas y vehículos de servicio público, entrada en vigencia de estas normas y su incidencia en potenciales acciones que se surten ante los distintos despachos judiciales a nivel nacional. Asimismo, se abordarán aspectos siempre en debate en el ámbito judicial, como la integración del título ejecutivo de las facturas derivadas de prestaciones de servicios de salud, la prescripción del contrato de seguro o la caducidad de la acción cambiaria y la limitación de los embargos con los nuevos topes de cobertura a cargo de las compañías de seguros. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con la doctora Andrea Liliana Díaz Bautista. Ella es economista de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el ramo del SOAD y en Fase Colda por más de ocho años. Actualmente se desempeña como directora de la De igual forma, tenemos hoy también el gusto de contar con la participación del doctor Rafael Alberto Arisa Vesga, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriano, magíster en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Desde septiembre de 2013 se desempeña el doctor Arisa como director de la firma Arisa y Gómez Abogados. Es docente de varias universidades en seguros, también a nivel de especialización y maestería, entre otras universidades, la Nacional de Colombia y el Externado. Ha sido también igualmente profesor de seguros y temas de seguridad social en las universidades Javeriana, Sabana, Libre, Norte de Barranquilla y Sergio Arboleda. Antes de dar inicio a nuestra conferencia, quiero aprovechar la oportunidad para concederle el uso de la palabra un minuto al doctor Miguel Martínez Briseño, subdirector del Instituto Nacional de Seguros, quien realizará un pequeño saludo por parte de Fase Colda. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Martínez. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Quiero resaltar y agradecer inmensamente al apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla al Instituto Nacional de Seguros, a quien represento el día de hoy, que nos ha permitido desde hace cinco años poder traer estos espacios académicos a los honorables servidores públicos de alarma judicial. A nivel nacional, yo a través de la tecnología, en donde revisamos diferentes temas en seguros y seguridad social. Un saludo extensivo a todos los presentes. Doctora María Lucero, concedo nuevamente el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Enseguida quiero darle el uso de la palabra a nuestra invitada, por supuesto, a la doctora Andrea Liliana Díaz Bautista, para que comience su intervención. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Andrea Liliana. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir la presentación. Como muy bien lo anunciaba la doctora, vamos en esta mañana, en la primera parte, a hablar sobre la generalidad del SOAT y las cifras en el contexto nacional. Bueno, esto lo vamos a hacer en tres ejes. Primero, entendiendo las características básicas y algunos fundamentos normativos del seguro. Entender por qué el SOAT es un instrumento de política pública en salud y sus principales cifras, y cómo este seguro enfrenta graves problemas. Sobre las características básicas, es importante resaltar cinco mensajes. El SOAT, además de ser un seguro obligatorio para cualquier vehículo automotor que transite en el territorio nacional, es un instrumento que garantiza los recursos para la atención oportuna y adecuada de cualquier víctima de accidente vial, independientemente de la condición de esta víctima, ya sea conductor, pasajero o peatón. Otra característica muy importante es que no importa quién tuvo la responsabilidad en el accidente, igualmente es atendido de manera inmediata. Hay que resaltar que estas víctimas serán atendidas también con cargo a la póliza que respalda ese vehículo y su enfoque, porque su propósito superior es salvar vidas, está enfocado pues a daños corporales, por tanto no cubre responsabilidad civil asociada a daños a bienes o a hurto. Sobre la norma actividad, es muy importante resaltar que es un seguro que tiene más de 35 años en nuestro país con la ley 33 de 1986 y toda su reglamentación actualmente está compilada en el decreto 780-2016, decreto único de salud. Bueno, actualmente, cuáles son sus coberturas. Son cuatro coberturas. Desde el momento en que la persona sufre el accidente, tiene derecho a unos gastos de movilización hasta el prestador de servicios de salud, idealmente que sea el más cercano y que tenga las condiciones de habilitación para poder atender adecuadamente pues el tipo de trauma que presente la víctima. Actualmente, el monto de este amparo está en términos de unidades de valor tributario, que son 8,77 a precios de 2023, es algo más de 371 mil pesos. La segunda cobertura y la más importante, porque es donde se cumple el propósito de seguro, pues son todos los temas de servicios de salud y donde está enfocado también los cambios que más adelante el doctor Ariza a nivel jurídico les profundizará, que son los gastos médicos, jurídicos, farmacéuticos y hospitalarios. Actualmente, las compañías de seguros pues van a cubrir también en términos de VT, si es una categoría de riesgo diferencial enfocada especialmente a la mayoría de las motos y vehículos de servicio público, en 263,13 VTs y en precios es algo más de 11 millones de pesos y el resto de vehículos hasta 701,68, que es algo más de 29 millones de pesos. La incapacidad permanente, lamentablemente hay muchas víctimas que quedan en condiciones con pérdida de capacidad laboral y por ende pues tienen derecho a una remuneración siempre y cuando cumpla con los requisitos que así lo exige la norma. Estos montos están en salarios mínimos hasta 180, salarios mínimos diarios vigentes hasta 180, que equivale a algo más de 6 millones 960 mil pesos y finalmente muerte y gastos funerarios para los beneficiarios de ley de las víctimas en términos de salario mínimos a precios de 2023, 29 millones de pesos. Bueno, un elemento fundamental que queremos simplemente a modo de recordar es la prescripción en este seguro. Básicamente el decreto 780 referencia pues el artículo 1081 del Código de Comercio y el SOAT pues tiene una prescripción ordinaria de dos años que se cuenta desde el conocimiento del hecho y una extraordinaria de cinco años que se calcula desde la ocurrencia del mismo. Es importante resaltar que ambas prescripciones corren de manera paralela y a continuación vamos a abordar qué se tiene en cuenta pues dependiendo de cada amparo. Por ejemplo, en gastos de transporte, aquí es importante también resaltar una problemática que se vive en este amparo, es que lamentablemente hay unas prácticas irregulares que exponen a las víctimas a grandes recorridos y extremos en la ciudad sin importar pues la oportunidad que puede terminar afectando la atención de las víctimas. En pantalla ustedes pueden ver el amparo, el topo de cobertura, la reclamación y cuál es la causa para tener en cuenta el término de la prescripción pues que es a partir de la fecha en que se presta el servicio de transporte. En el amparo de gastos médicos aquí hay que tener en cuenta en términos de prescripción que hay que calcularla a partir en la fecha en que fue atendida la víctima o cuando aquella egresó del prestador de servicios de salud. Es importante resaltar que quienes están legitimados para reclamar son prestadores de servicios de salud debidamente habilitados ya sea por la Secretaría de Salud Departamental o Municipal. En la indemnización por incapacidad permanente, sus términos de prescripción están relacionados con el cálculo a partir de la fecha en la cual adquirió firmeza el dictamen de la pérdida de capacidad laboral siempre y cuando ese tiempo no haya pasado más de 18 meses entre la ocurrencia del accidente y la solicitud de la calificación de invalidez. Finalmente pues tenemos el amparo de indemnización por muerte y gastos funerarios y este tiempo aplica a partir de la fecha de defunción de la víctima. Otro tema importante que debemos tener en cuenta y que siempre genera inquietudes es cómo se distribuyen los recursos del SOAT. Es importante resaltar que cuando un propietario de vehículos adquiere el SOAT no solamente está pagando por ese riesgo sino también está contribuyendo al sistema de salud y las compañías de seguros tienen esa obligación de ley de recaudar recursos a diferentes entidades. En el siguiente ejemplo ustedes vamos a ver por ejemplo del 100% que un propietario de vehículos paga una parte corresponde a esa prima SOAT que es la que garantiza los recursos para cubrir todas las atenciones a la víctima. Es más o menos el 65,6%. De esa de esa prima hay un 52% que lo establece la ley 2161 del 2021 pues venía desde antes para lo que hizo esta ley fue un incremento al 52% va con destino a la ADRES y cuál es el propósito financiar el sistema de salud ya sea para el régimen subsidiado población migrante o lo que establezca pues el gobierno nacional. En adición el propietario paga 2100 pesos a precios de 2023 es una tasa RUN que el propósito es que quede registrada en los sistemas de este registro nacional. Ahora bien de la prima para cubrir los recursos las compañías de seguros hacen una transferencia también a la ADRES pero el propósito de esta transferencia es poder cubrir las atenciones de los vehículos no asegurados o no identificados. Con esto uno que puede identificar que gracias al SOAD efectivamente cualquier víctima tiene garantía por eso de ahí su importancia. ¿Y cuánto es el monto? El 9,5% según la resolución 26-2709 del año pasado. Y también hay una transferencia del 3% a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene el propósito de toda la política de prevención de la accidentalidad. Al hacer las respectivas diferencias pues queda efectivamente el 57,4% en promedio para contribuir con el propósito social que tiene el SOAD que es garantizar la atención de las víctimas de manera oportuna a través de estos recursos. Lo cual es pues muy importante. Ahora bien hay que tener en cuenta que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República a través de diferentes leyes ha beneficiado algunos tipos de vehículos como los vehículos eléctricos, los vehículos a gas, los cuales pues también tienen un descuento que lo puede afectar pues esta bolsa de recursos que se requieren de manera total para el propósito del SOAD. En un ejemplo práctico como ustedes saben pues el Gobierno Nacional para incentivar el SOAD además de hizo una disminución en la en el precio del 50% digamos y hoy en día por ejemplo una moto que paga 270 278 mil 200 pesos 119 mil pesos son destinados a estas contribuciones y transferencias que les hemos mencionado y 159 mil pesos son destinados para cubrir la operación y pagar los siniestros que pueda tener. Lamentablemente este tipo de vehículos son los sectores más vulnerables y es muy frecuente que se accidenten en las vías pero ustedes pueden ver que son 158 mil que quedan disponible para este tipo de gastos pero el costo promedio de atención solamente del amparo de servicios de salud puede llegar en promedio a costar casi 3,8 millones de pesos. Por lo tanto esto nos lleva a tener en cuenta que se necesitan los recursos de todas las pólizas de cualquier tipo de vehículo para garantizar la atención adecuada y oportuna de las víctimas de accidentes de tránsito. Sobre estas transferencias y contribuciones queremos a manera de de un histórico rápido puedan ver cómo han sido las transferencias en los últimos cuatro años las cifras de 2023 están al primer semestre. Gracias a la labor que hacen las compañías de SOA de recaudar los recursos a la ADRES y a la agencia, la ADRES ha podido recibir tanto de contribuciones como de transferencias 2.3 billones en el 2023 de los cuales en promedio no puede resaltar que son más de 2 billones de pesos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2022 cerró en 107 mil millones de pesos y finalmente el RUM por la tasa tiene más de 18 mil millones de pesos. Es importante resaltar que cualquier tipo de descuento de ley o del gobierno nacional puede generar algún tipo de costo fiscal porque los recursos son apenas suficientes para garantizar las víctimas, la atención de estas víctimas. Por tanto es importante reflexionar sobre este tipo de descuentos y cómo puede afectar pues los recursos del presupuesto general de la nación que nos afectan pues a todos. Sobre el tipo de seguro sobre las tarifas del seguro es importante resaltar que quien establece la tarifa del SOAT es la superintendencia financiera de seguros. La establece con base al riesgo que representan cada vehículo. No obstante las motos a pesar de que son los actores viales más vulnerables y que tienen más accidentes pues efectivamente para garantizar su acceso a este instrumento de política pública el gobierno nacional a través de la superintendencia financiera establece un esquema de subsidios. Es decir, incluso antes de los cambios normativos de finales del año pasado este tipo de vehículos tenían un subsidio en la tarifa lo cual pues buscaba su aseguramiento. El otro mensaje que es importante tener claro es que el SOAT funciona como una gran bolsa de recursos que lo he mencionado reiterativamente porque esto es muy importante y necesitamos los aportes de todos los tomadores para cubrir los siniestros que más adelante van a ver. Es una cifra muy dramática. ¿Cómo se logra reducciones o tarifas adecuadas? Es especialmente combatiendo sus problemáticas que los vamos a ver más adelante que es especialmente la accidentalidad vial y el fraude que lamentablemente sufre este seguro. Queremos también que ustedes vean este este el manejo del del SOAT que lamentablemente las compañías de seguros lo que ven en pantalla es el resultado técnico del ejercicio. Es decir, desde el 2015 al 2022, es decir, algo más de ocho años, las compañías de seguros han evidenciado un deterioro significativo y constante de la diferencia de sus ingresos como de sus egresos, es decir, lo que reciben por por el pago de las pólizas, incluido ingresos financieros y lo que termina pues pagando para todas las atenciones y la operación de ramo, pues es alarmante y es un llamado de atención que siempre se ha hecho desde el sector porque efectivamente lo que queremos es poder salvar esta herramienta que ha demostrado salvar a millones de víctimas cada año. Ustedes pueden ver los deterioros en los últimos años que superan, digamos, el nivel que se tuvo en 2019 con un incremento de 15 mil millones de pesos. La segunda parte de esta primera inicio de la presentación es recordar el SOAT como instrumento de política pública y aquí el mensaje. El SOAT es un aliado del sistema de salud porque es un aliado por tres elementos claves de su desarrollo. Uno, es un instrumento de protección universal, es decir, cualquier víctima de accidente de tránsito. Esta tiene garantizada su atención pues obviamente hasta el tope que tanto de SOAT como de la ADRES llega hasta 700,1 68 VT. Inmediatez en la atención. El SOAT está diseñado para salvar vidas y en ese sentido pues la regulación ha pensado que lo que se prioriza es la atención de la víctima. Por eso tiene una agilidad en los pagos y los prestadores de salud. No tienen que solicitar en las compañías de seguros ningún tipo de autorización y las personas tienen que pagar con pagos y los tiempos de los pagos están reglamentados como lo vieron en el contrato de seguros. Entonces es un instrumento que ha sido muy eficiente. Sin embargo, lamentablemente, algunos prestadores o algunos sectores han aprovechado esta herramienta para darle mal uso afectando su sostenibilidad. Otro elemento que es importante tener claro y a veces en todos esos elementos mediáticos ustedes han visto que algunas personas dicen que para qué tener SOAT si tenemos EPS. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el SOAT es el primer pagador en primera instancia. Sin el SOAT, los demás actores del sistema de salud no tendrían recursos para atender las víctimas de accidentes de tránsito. Entonces hay que recordar que gracias al SOAT se cubre esa primera tensión. Claro está hasta los topes que ya los vimos adelante. Después, dependiendo del tipo de vehículo, pues entra a financiar la ADRES. Digamos, es una moto. Y si la gravedad de la víctima es mayor, también pasaría la EPS, ARL, póliza de salud, dependiendo de cómo fue el origen del accidente de tránsito. Algo para que lo tengan presente y dimensionen la problemática. Si ustedes pueden ver desde el 2014 al 2022, cifras preliminares en promedio son más de 700 mil víctimas y acumuladas 6 millones de personas que han sido víctimas fatales o muertes en nuestras vías nacionales. Eso es un problema gigante que como país tenemos que cuestionarnos y tomar acciones. Gracias al SOAT se han beneficiado por lo menos desde el 2021 más de 700 mil víctimas. Llevamos a 2022 784 mil con un incremento significativo. Esto debe reflejar la importancia que tiene el SOAT para el sistema de salud y para Colombia en general. ¿Cuánto ha representado en pagos? Las compañías de seguros en promedio en los últimos ocho años. han pagado 2 billones de pesos. El año pasado fue 2.4 billones con un crecimiento superior al 27%. Y esto hay que tener en cuenta que las atenciones en salud en los casos donde el vehículo involucrado o no es identificado, las cubre la ADRES con recursos que el mismo SOAT pues transfiere a través de las transferencias que están establecidas por ley. Entonces, por eso reiteramos, es un instrumento que protege de manera universal a todas las víctimas porque garantiza los recursos para su atención. ¿Cuáles son las problemáticas? En realidad son muchas, pero uno las puede agrupar en cuatro centrales. Vamos a enfocarnos en las dos primeras que son la base del problema. ¿Cuáles son? Como ustedes pueden ver, la seguridad vial. Hay una alta accidentalidad en las vías. Se ha vuelto paisaje ver la cantidad de víctimas que todos los días se encuentran en los medios de comunicación y adicional pues las demás que no son tan graves. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es presionar la exigencia de recursos porque los recursos son limitados. Como ustedes pueden ver, hubo reducción en la prima que reciben las compañías de seguros a través del descuento a pesar de que disminjeron las coberturas, pero las víctimas de accidentes de tránsito son cada vez mayores. Por lo tanto, hay que revisar esta situación. Hay unas atipicidades que lo que lleva es un tema a posible fraude. También hay unos sobrecostos en procedimientos y material que se utilizan y lamentablemente en algunos casos son los excesos que no son racionales en la atención médica. Esta segunda problemática está muy relacionada también con la desactualización en la reglamentación. Como les mencioné, los servicios de salud, gastos médicos es la principal cobertura y esta cobertura se tienen en cuenta las tarifas del manual tarifario. Una norma que no está, que data desde 1996 y no se ha actualizado con las nuevas tecnologías en temas de salud. También hay una ausencia en el tema de material de osteosíntesis. Son todas estas piezas fundamentales para la recuperación de fracturas que especialmente se utilizan en ortopedia, pero el problema es que se puede utilizar la misma pieza, es decir, digamos, el mismo clavo o tornillo, pero tiene diferentes denominaciones y por ende hasta 15.000 referencias y precios distintos, lo cual distorsiona los precios e incrementa los costos de atención. Esto hace que no haya una armonización entre las normas. Y finalmente, pues, todo el tema de elevación, que además de ser un problema de las compañías de seguros, es un problema especialmente para la ADRES y la agencia, porque reciben menos recursos para poder, pues, realizar todo el tema de salud y de prevención vial. Vamos a profundizar especialmente en el tema de las atipicidades y de la seguridad vial. Una consecuencia de la alta accidentalidad es que desde, en la última década, el crecimiento de las motos ha sido muy por encima del crecimiento de los demás tipos de vehículos, es decir, 135 respecto al 53% del resto de vehículos. Actualmente el parque son 18 millones de vehículos, de los cuales 11 millones están compuestos por motos. Es decir, en Colombia nos movemos en motos y esto, pues, implica unos riesgos. ¿Por qué? Porque son los autores más vulnerables y, por ende, ha llevado a las siguientes cifras. Como les mostraba, gracias al SOAT se han cubierto en los últimos años más de 700.000 víctimas, en el último año 784.000, de las cuales el 88%, es decir, casi 700.000, están asociadas a una moto. Esto es algo que tenemos que revisar como país para garantizar que las personas jóvenes, especialmente hombres y productivos, no queden en condiciones lamentables o en la muerte. Hablando de muertes, teniendo en cuenta las cifras del Observatorio de Seguridad Vial de la agencia, ustedes pueden ver acá, lamentablemente, la cifra desgarradora de más de 8.264 muertes en el año 2022 y, lamentablemente, quienes están aportando más víctimas, son las motos. El año pasado cerraron casi con 5.000 muertes y lo que nos tiene que poner a plantear es que las cifras de este año van en incremento. Como ustedes pueden ver, a junio de este año, más de 4.000 muertes con un crecimiento del 6.5%, lo cual puede llevarnos a la conclusión que este año vamos a superar esta cifra récord de 8.264 personas muertas en las vías. Y otro dato importante, más allá de las víctimas lesionadas, tenemos un problema con la incapacidad total y permanente. Estas son personas que pierden su capacidad productiva y mire cómo en los últimos años después de la pandemia esto ha crecido de manera notoria. 2022 son cifras preliminares, es muy probable que esta cifra supere los 9.000 víctimas con incapacidad total y permanente. Entonces, como pueden ver, estas cifras reflejan la problemática de accidentalidad vial que presiona porque con unos recursos limitados, pero un incremento de las víctimas, se vuelve insostenible todo este tema de garantizar la atención. Otro tema son las atipicidades. Lamentablemente, a pesar de las bondades que tiene para la agilidad de los pagos el SOAT, pues eso lo han aprovechado algunos prestadores malintencionados, no son todos, son los que se tienen identificados, se han hecho las debidas denuncias y qué tipo de prácticas realiza. Por lo general, en las atipicidades se encuentra orígenes diferentes de accidentes de tránsito, es decir, quien origina el hecho no es un accidente de tránsito, puede ser un accidente casero, un accidente deportivo, pero lo pasan como un accidente de tránsito. Aquí es importante tener en cuenta que quien establece la prueba del accidente es el médico tratante o médico de urgencias. También vemos un fenómeno de facturación de servicios no prestados. Muchas veces los prestadores de servicios de salud cobran dobleves o efectivamente algo que no le practicaron a la víctima, lo adicionan en la reclamación y pues en las auditorías se ha evidenciado que esto no se realizó. Pólizas prestadas. Lamentablemente, debido a la evasión, muchas veces en algunos sectores se tiene un solo SOAT y ese SOAT se utiliza en accidentes o sencillamente tenemos evidencia de que una póliza se ha usado más de 15 veces en su vigencia. Dobles cobros, como les decía, pasan una factura inicialmente, después la vuelven a pasar y así indefinidamente. Y otro problema estructural es lo que les mencionamos sobre los sobrecostos en material de osteosíntesis y procesos exagerados. Hay, digamos, si una persona tuvo una fractura de rodilla, le hacen radiografías en todo el cuerpo o tienen, digamos, independientemente cualquier víctima hay que hacerle, digamos, una prueba de embarazo. Esas cosas se han evidenciado en las auditorías por parte de las compañías de seguros. Esto, digamos, en cifras a cierre de 2022, las principales inconsistencias. Tenemos también inconsistencias en documentos de los soportes de la reclamación. Algunos documentos pueden ser inconsistentes o incluso falsos. Esto lleva 8,786 casos, alrededor del 32%. No es accidente de tránsito, más de 5,000 casos en el último año. El fenómeno de póliza prestada con 5,000 casos, procedimientos no practicados y excesos en el protocolo, en el protocolo médico de 1,300. A cierre, esta cifra nos dice, las compañías de seguros han pagado más de 2,4 billones, de los cuales hubo 37,000 eventos con una alta probabilidad de fraude. Estos casos han sido denunciados a las autoridades, más o menos el 30%, y gracias a las auditorías y seguimiento que hacen las compañías de seguros para cuidar estos recursos y utilizarlos de manera razonable para una atención integral han detenido pagos por más de 57,000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las compañías se vieron obligadas a pagar más de 23,000 millones de pesos en 2022 por casos atípicos. Bueno, estos son el panorama con el que quiero darle paso pues al doctor Ariza para que vean la situación actual de Ramo y por qué el gobierno nacional implementó las medidas a finales del año pasado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Andrea en su exposición de hace un momento. Igualmente, agradecer de manera muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, por esta invitación. Realizar un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia en la que pretendemos desarrollar estas novedades de tipo jurídico, de tipo normativo en relación con el SOAD. En tal sentido, pues hemos preparado esta presentación en los que, pues a partir, digamos, justamente de esas problemáticas y de esa realidad que ha desarrollado muy bien la doctora Andrea, pues se conviene, conviene identificar algunos aspectos desde el punto de vista jurídico que resultan significativos en el desarrollo del día a día de este seguro tan importante para la sociedad colombiana. En ese sentido, lo primero que queremos destacar es un aspecto relacionado con la naturaleza jurídica de este seguro. Y en ese sentido, pues es importante relevar que el seguro SOAD es un seguro de accidentes personales, no responde a la dinámica de ser un seguro de responsabilidad, lo cual constituye un aspecto muy importante en el desarrollo de esta tipología seguraticia. Al tratarse de un seguro de accidentes personales, la acreditación del siniestro para efectos de la afectación del seguro, pues no está asociado a la acreditación de una responsabilidad en cabeza del conductor o del propietario del automotor, sino que justamente como su objetivo, como su propósito es proteger a las víctimas del accidente de tránsito, está diseñado en función de la afectación misma de esa víctima que sufre una lesión o incluso la muerte en el marco de un accidente de tránsito. En ese sentido, pues cabe relevar, como lo ha hecho la doctora Andrea, que el SOAD cumple una función social que la ha destacado la Corte Constitucional, entre otras sentencias múltiples de tutela, entre ellas referir la T-825 de 2011, en el sentido de que este seguro atiende desde el punto de vista económico y dentro de los límites previstos para esta modalidad de seguro en la ley, los gastos de atención quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como los de índole funerario y los ocasionados por el transporte de las víctimas involucradas en accidente de tránsito, de manera que su propósito, su finalidad es proteger y salvaguardar la vida, la salud y la dignidad de las víctimas de un accidente de tránsito. Adicionalmente, presta desde esa perspectiva de un seguro de persona, repito, no de un seguro de responsabilidad, una cobertura básica para la situación de incapacidad permanente de las víctimas de accidente de tránsito y también el supuesto de muerte de las mismas en este tipo de contingencias que aquejan lamentablemente, como lo ha señalado con cifras dramáticas, la doctora Andrea, a nuestra sociedad. En ese sentido, digamos, muy relevante este tema relacionado con la naturaleza jurídica del seguro, en el que, por tanto, la acreditación del siniestro se repite, pues no está asociada a la acreditación de una situación de responsabilidad del propietario del conductor del vehículo en el accidente de tránsito, por lo que aún, a pesar de que no exista tal responsabilidad, incluso en muchos casos puede estar asociada a una circunstancia propia de la víctima que se atraviesa o que comete algún grado de imprudencia o impericia, en ese tipo de casos existe cobertura a través del SOAD por esa función social que pretende dar, proteger a las víctimas del accidente de tránsito. En ese sentido, se han producido algunos cambios bien relevantes destinados a atender varias de esas problemáticas, de esas vicisitudes que se narraban en la presentación recién realizada y que quisiéramos destacar por su significancia también de cara a los conflictos que se puedan presentar en la práctica en relación con su aplicación. Y es que uno de esos primeros cambios se produce a partir del decreto 2497 de 2022, promulgado a finales del año pasado, en el mes de diciembre, en el que básicamente el gobierno nacional, consciente de esa dificultad, de un lado la evasión que se presenta en la contratación de este seguro, decide optar por una solución que es la de definir lo que consideran las disposiciones como los rangos diferenciales por riesgo, en el que ubica de un lado, en ese primer rango diferencial por riesgo, a los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 centímetros cúbicos, motos de 100 centímetros cúbicos y hasta los de 200 centímetros cúbicos, motocarros, trisimotos y cuadriciclos, motocarros de cinco pasajeros, autos de negocio, taxis y microbuses urbanos, vehículos de servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal. Ese primer rango diferencial por riesgo es ubicado por el gobierno nacional como uno de los que en particular presenta esa circunstancia de evasión y en consecuencia le genera esa categoría de rango diferencial, como vamos a ver, para efectos de la disminución de la tarifa de la prima que finalmente se cobra, que como ha explicado la doctora Andrea, no solamente vincula prima sino también contribuciones o aportes para fiscales dentro de ese valor que finalmente el propietario o conductor reconoce para el reconocimiento, para la obtención del SOAT. Y de otro lado ubican un rango general de riesgo a todos los demás vehículos que no se hayan mencionado en el numeral inmediatamente anterior de ese rango diferencial. Con esa circunstancia pues se crea lo que se denomina la tarifa especial SOAT para esos vehículos de rango diferencial en el que se determina por parte del decreto que aplicó desde el 19 de diciembre del año pasado que el valor a pagar por el SOAT equivaldrá aproximadamente al 50% del precio final vigente al 14 de diciembre de 2022, generando una reducción muy significativa para este tipo de vehículos que coincidencialmente tienen la particularidad de ser aquellos que tienen más siniestralidad conforme las cifras que el gremio ha venido recopilando y que se han presentado precedentemente. Eso ha representado en términos de una tabla como la que aquí presentamos que un vehículo solamente para colocar estos ejemplos de un ciclomotor o de una moto de menos de 100 centímetros cúbicos pues ha representado una disminución a la mitad pues prácticamente ese valor con las implicaciones obviamente que ello tiene desde la perspectiva de el conjunto de recursos que finalmente recaudan las compañías de seguros para hacer frente a este riesgo que hoy tienen que asumir como se aprecia con un valor significativamente inferior desde el punto de vista de prima y también significativamente inferior desde el punto de vista de las contribuciones que se realizan dentro del costo que se paga por el SOA. En ese marco el gobierno no solamente reduce ese valor de la prima que deben pagar este tipo de vehículos repito los que se denominan del rango diferencial por riesgo sino que genera algo muy importante desde la perspectiva de la cobertura misma del seguro del valor asegurado del valor asegurado del amparo de gastos médicos quirúrgicos y farmacéuticos del SOA y es que para esta este rango diferencial por riesgo en el que antes de esta modificación como vamos a ver estaba contemplado una cobertura en salarios mínimos de los diarios legales vigentes de hasta 800 salarios de este tipo diarios repito pues lo que determinó el gobierno nacional es que hoy en día las aseguradoras van a brindar una primera capa de esa cobertura hasta los 300 salarios mínimos legales diarios vigentes y los restantes 500 salarios mínimos legales diarios vigentes hasta llegar a los 800 que era la cobertura que se venía trayendo tradicionalmente para este tipo de amparo sin importar la modalidad de vehículo pues establece que ese rango de esos 500 salarios mínimos diarios legales vigentes posteriores a los primeros 300 que asumen sector asegurador van a ser asumidos por la ADRES administradora de los recursos del sistema de salud de manera que hoy en día entonces para ese grupo diferencial de riesgo ya lo que tenemos es dos responsables uno el de la primera capa de los 300 salarios mínimos diarios legales vigentes a cargo de las aseguradoras que expidieron el SOAT para ese grupo de rango diferencial de vehículos y una segunda capa de 500 hasta llegar a los 800 en total que va a ser asumida esta segunda capa reitero por parte de la administradora de recursos de la seguridad social eso determina que hoy en día de cara a un conflicto que se pudiese presentar en cuanto a la atención económica de la cobertura de los eventos relacionados con los vehículos que pertenecen a este rango diferencial de riesgo va a tener un primer responsable que van a ser las aseguradoras del SOAT pero esa segunda capa ya no va a estar cubierta para estas tipologías de vehículos por parte del sector asegurador sino directamente por la ADRES administradora de estos recursos es decir van a pagarse con cargo a recursos del estado colombiano que desde luego serán destinados con cargo al presupuesto nacional conforme estas mismas disposiciones eso resultará muy importante de cara a la solución y a la atención de diferentes controversias que se presenten en relación con atenciones para víctimas derivadas de eventos en los que participen ese tipo de vehículos porque allí entonces ya la responsabilidad hasta los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes originales no va a estar en cabeza del asegurador del SOAT sino que se reparte de la manera indicada esto pues determina que respecto de esa cobertura de gastos médicos quirúrgicos sólo será aplicable esta división o distribución en la atención para las desde luego pólizas SOAT que hayan sido expedidas a partir de la entrada en vigencia del presente del decreto del 24 97 2022 es decir estamos hablando de que pólizas contratos de seguro SOAT expedidos con posterioridad al 19 de diciembre del año 2022 ya traerán esta modificación que determina un responsable conjunto una distribución en la atención de esa cobertura es importante mencionar que estos cambios como los venía mencionando pues van a aplicar respecto de seguros expedidos a partir de la entrada en vigencia del decreto lo cual nos determina pues tener un antes y un después que va a ser muy importante al momento de resolver de resolver discusiones o controversias relacionadas con estos contratos de seguro cuando estemos hablando de contratos de seguro que hayan sido expedidos antes del 19 de diciembre del 2022 desde luego también con inicio de vigencia técnica anterior a esa fecha pues el la cobertura será la de los 800 salarios mínimos diarios legales vigentes a cargo del asegurador como se venía realizando pero ya después del 19 de diciembre del 2022 seguros que empiezan a tener vigencia con posterioridad de ese momento esa distribución se va a presentar determinando responsables y discusiones que se tendrán que presentar seguramente entre los beneficiarios de estos pagos tradicionalmente las instituciones prestadoras de servicios de salud quienes pues tendrán que referir sus reclamos en esa proporción repito en tratándose de seguros para este rango diferencial frente a la ADRES otro cambio muy significativo que vale la pena destacar y que alcanzaba a mencionar la doctora Andrea en su exposición es la existencia de un nuevo parámetro para la determinación y cuantificación de las coberturas del SOAD en lo que tiene que ver con la cobertura de gastos médicos quirúrgicos y farmacéuticos y en lo que tiene que ver con la cobertura de gastos de transporte y es que el decreto 2644 2022 expedido hacia el 30 de diciembre del año 2022 y en vigor actualmente determina que ya el parámetro para efectos de la estimación del tope de cobertura en esta en este amparo en particular ya no va a estar atado a la idea de los salarios mínimos diarios legales vigentes sino que va a estar atado a una medida a un parámetro distinto que son las unidades de valor tributario que pues tradicionalmente se han utilizado en materia tributaria y aduanera pero que hoy día tendrán aplicación en esta materia para efectos de la actualización y fijación de estos topes en este sentido con base en este decreto 2644 2022 ahora la cobertura que tradicionalmente en materia de gastos médicos estaba atasada en salarios mínimos diarios legales vigentes hoy en día va a estar atasada en función de unidades de valor tributario que para el caso del amparo de gastos médicos quirúrgicos y farmacéuticos equivale a 701.68 vt al momento de ocurrencia del accidente habrá que revisar la unidad de valor tributario a cuánto equivalen pesos al momento de ocurrencia del accidente y en función de ese parámetro multiplicado por el 701.68 nos dará el tope o límite máximo de cobertura y de responsabilidad del asegurador en este tipo de amparo con la situación especial que ya veníamos mencionando y es que tratándose de vehículos de rango diferencial por riesgo igualmente se tendrá que utilizar esa referencia en vts que determina que esa primera capa como la podríamos mencionar para efectos prácticos va a estar hasta los 263.13 vt para ese tipo de vehículo repito no para los demás de manera que a hoy día para motos trisimotos cuatrimotos vehículos de servicio público como vimos en diapositiva anterior esa cobertura hoy en día ascenderá en pesos a 11 millones 159 869 hacia 2023 y la segunda capa que equivaldrá a 438.55 vt hoy en día 18 millones 599 782 estará a cargo de la adres no del asegurador del soad para este rango diferencial de vehículos en los que aplica este esquema de distribución que ha diseñado el estado colombiano con la idea de procurar que esos vehículos adquieran efectivamente el soad y que la cobertura efectivamente se brinde a pesar del esfuerzo presupuestal que eso significa para en general los ciudadanos colombianos en el caso de gastos de transporte de las víctimas ocurrió lo propio de un esquema en el que estábamos en los 10 salarios mínimos diarios legales vigentes calculados al momento del accidente para esa cobertura normalmente asociada al servicio de transporte en ambulancias etcétera que conocemos hoy en día estará en el equivalente a 8.77 vt al momento del accidente hoy estamos hablando de 371 mil 953 pesos de manera concordante con esa modificación al fenómeno de las vts el decreto 2644 2022 también ajustó que las tarifas de los servicios de salud del anexo técnico al decreto único reglamentario del sector salud decreto 780 2016 estén contemplados en vts de manera que hay una concordancia entre esa cobertura y la forma o mecanismo en la cual están calculados esos servicios que consistirán en exámenes procedimientos prótesis materiales etcétera que se le brindan diariamente a las víctimas de ese tipo de accidentes esto nos aplica desde el pasado 30 de diciembre del 2022 y eso representó desde luego desde el punto de vista jurídico y en eso pues nos atrevemos a pensar que es una de las temáticas que también podría llegar a representar algún tipo de discusiones en la práctica lo correspondiente a la aplicación de estos decretos en el tiempo porque como ustedes lo avizorarán fácilmente existirán contratos todos los días expedidos en la práctica diariamente y habrá que establecer entonces a esos contratos cuando les aplica este nuevo rango en vts diferente desde salario mínimo diario legal vigente que si tiene una diferencia en términos prácticos porque los salarios mínimos diarios legales vigentes están atados al incremento que hace anualmente el gobierno nacional al salario mínimo que normalmente superior por alguna consideración técnica o de los acuerdos correspondientes a la inflación mientras que la vt normalmente está atada al fenómeno inflacionario en ese sentido lo que hemos considerado como la solución más práctica desde el punto de vista jurídico y respetando el principio general de irretroactividad de la ley es que los contratos que hayan tenido vigencia inicio de vigencia anterior al 30 de diciembre del 2022 tendrán que continuar hasta su expiración con los amparos en el tope de salario mínimo diario legales vigentes mientras que para los seguros que inician vigencia con posterioridad al 30 de diciembre del 2022 esos valores ya van a estar calculados en función de la vt desde luego a la culminación del en la medida en que los sodas normalmente son de vigencia anual pensamos al 30 de diciembre del 2023 pues esta circunstancia de los amparos de salarios mínimos diarios legales vigentes desaparecerá porque ya no existirán contratos con ese tipo de expedición o inicio de vigencia previo a este decreto y en consecuencia ya se regularizará la cobertura en términos asociados a la vt de manera uniforme para todos los contratos en curso otro aspecto que quisiéramos destacar o relevar en esta exposición es muy rápidamente la referencia a la circular 08 de 2023 de la adres en términos de las exigencias de los formularios de reclamación esta circular es importante en materia del sodas en la medida en que regula los formularios de presentación de reclamaciones tanto a las aseguradoras como a la administradora de los recursos del sistema de seguridad social que como vemos entra a tener un rol muy importante en tratándose de la cobertura compartida en el caso de los vehículos con rango diferencial y desde luego también en el caso de los vehículos no asegurados o no identificados en los cuales pues bien entrar en el estado colombiano a través de la adres a brindar esa cobertura y desde luego también vale decirlo allí al margen de los eventos catastróficos que se pudiesen llegar a presentar esta circular es aplicable desde el primero de junio del 2023 para la adres y desde el primero de julio del 2023 frente a las aseguradoras del sodas en ese sentido determina que las ips que deseen reclamar estos servicios de salud deben presentar el formulario de presentación de reclamaciones junto con los soportes establecidos en el decreto 780 de 2016 a través de unos canales de erradicación que tiene la adres o las que dispongan las aseguradoras para estos fines y en ese sentido regula que es importante digamos a asociarse a este tipo de terminologías al furips al furpen al furtran al furtas estas siglas sencillamente hacen referencia como lo ven en la diapositiva el furipsa el formulario único de reclamación de las ips por los servicios prestados a víctimas el furpen hace referencia es a la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tránsito y eventos catastróficos el caso de la amparo de incapacidad permanente de eso el furtran es el formulario utilizado para reclamaciones ya en el tema de gastos de transporte y movilización de víctimas y el furtas es un certificado que expiden las entidades aseguradoras donde establecen ya alcancé el tope de cobertura que está establecido particularmente relevante para ese tema de los rangos diferenciales de riesgo en el que como ven las aseguradoras solamente van hasta 263 vt de manera que cuando se agota ese tope habrá que certificar lo correspondiente por parte de las aseguradoras para que sea o entre ya la cobertura de ladres por las atenciones que superen esos topes cada uno de estos formularios son de diligenciamiento individual para cada paciente y reclamación que se presente estos formularios exigen determinada información que se deberá diligenciar de manera completa por los ips o personas reclamantes entre esa información datos del prestador de la víctima del accidente del vehículo involucrado del propietario y conductor de la atención del médico tratante etcétera uno de los temas que ha representado algún grado de inquietud es que se incluye el denominado código ciras que es un código que se genera en un sistema de información centralizado que creó el ministerio de salud y del que disponen las compañías de seguros para que las ips registren la atención en salud de una víctima accidente de tránsito dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la atención y es que justamente de cara a esa problemática relacionada con el fraude lamentablemente la utilización en algunos casos desafortunada del SOAT pues se ha venido creando esta herramienta que está desde la resolución 3823 de 2016 del mi salud a través del cual pues se establece que todas las ips deben registrar esa atención de urgencias sin embargo la ausencia de ese código ciras es importante mencionarlo a voces del artículo quinto de la misma resolución no puede ser causal de glosa condición o soporte para que las ips puedan presentar las reclamaciones y que se le reconozca el pago de los servicios que brinden una víctima accidentes de tránsito lo que puede dar lugar la ausencia de ese reporte es al inicio de investigaciones y sanciones por parte de la superintendencia nacional de salud frente a esas ips para culminar algunas reflexiones que vienen de tiempo atrás pero que no son necesariamente circunstancias como novedades jurisprudenciales pero recordar la importancia de que en materia de SOAT en la jurisprudencia y así se desprende además de las propias disposiciones del decreto 780 2016 aceptando además que estamos en el marco de una reclamación de un seguro requiere la integración de un título ejecutivo complejo reuniendo la reclamación asociada a estos formularios que les hemos mencionado haciendo referencias de luego la identificación del contrato de seguro la póliza SOAT que se va a afectar incorporar desde luego la factura de atención por parte de la ips de los servicios de salud y los demás soportes de acuerdo con el amparo respectivo en el caso del amparo de gastos médicos quirúrgicos y farmacéuticos pues los soportes de atención etcétera que integrarán finalmente conforme las propias disposiciones legales ese título ejecutivo complejo abandonando esa tesis que digamos hemos evidenciado que cada vez es mucho más uniforme en la jurisprudencia y en los pronunciamientos sobre esta materia en el sentido de que la sola factura de la ips pues no constituye el título ejecutivo frente al asegurador justamente porque se trata de un reclamo de seguros sujeto a unas normas en el marco de la función social que cumple este seguro de naturaleza obligatoria es importante destacar la el impacto nuevo del tema de facturación electrónica para los prestadores que tiene regulación en la circular externa 046 de 2018 de mi salud estas ips deben cumplir los requisitos de facturación electrónica deben contar con el registro además de estas facturaciones electrónicas el radial para efectos de la acreditación y en general cumplir las condiciones para ese tipo de documentos electrónicos conforme la ley 527 de 1999 y finalmente destacar pese a que ya lo había hecho la doctora andrea pues el tema de prescripción de las acciones en el que el decreto 780 pues destaca la aplicación justamente porque estamos en el marco de un seguro del artículo 1081 del código de comercio y así lo ha reconocido la jurisprudencia destacamos en tal sentido pronunciamientos como el de 2021 de la sala civil del tribunal superior de bogotá quien ha reconocido justamente en armonía con estas disposiciones y con la jurisprudencia sobre la materia la aplicación del artículo 10 81 del código de comercio en el cual pues deberá ubicarse el momento en el que nace el respectivo derecho a la acción en el caso de las ips desde la atención en la ips o su egreso del prestador de servicios de salud y en los demás amparos pues habrá que ubicar efectivamente ese hecho siniestral la muerte la incapacidad o determinación de la incapacidad permanente cuando se prestó el gasto de movilización o transporte etcétera para efectos de la contabilización de este término de prescripción honrando el término que se me concedió y agradeciendo su atención y nuevamente extendiendo este agradecimiento muy especial a la escuela judicial rodrigo lara bonilla y al consejo superior de la judicatura pues cierro en este sentido mi intervención muchas gracias a usted doctora arisa muchas gracias ahora vamos al fragmento de las preguntas doctora andrea a partir de cuando se empieza a correr el término de prescripción para reclamar en soat como como les mencionaba también gracias doctora arisa todo está en el decreto 780 que sube referencia en el en el artículo 10 81 y dependiendo pues de la cobertura reclamar por ejemplo las más importantes como es gastos médicos hay que tener en cuenta que desde dos años una vez el prestador de servicios de salud haya atendido a la víctima accidente de tránsito o se haya hecho el egreso en el caso particular doctora andrea que explica la reducción del soat en el 50 por ciento a las motos si son los vehículos que más sufren accidentes de tránsito realmente hay que recordar como le decía el doctor arisa eso es una medida del gobierno nacional que lo que buscaba era incentivar el aseguramiento a este tipo de vehículos no obstante pues a pesar de que es una muy buena intención no hay evidencias técnicas que puedan respaldar este tipo de medidas sólo pues incentivar el aseguramiento en este tipo de vehículos pero vemos que el problema es estructural como lo han podido ver en noticias recientes y eso obedece más al tipo de aseguramiento y a los ingresos de este tipo de población doctora andrea quién es el encargado del pago de los honorarios de la junta de calificación de invalidez en segunda instancia bueno realmente ese tema no estaba muy claro en el decreto 780 no obstante lo que uno puede evidenciar es que efectivamente remite al artículo día 77 del código de comercio y es allí pues donde se establece quien reclama en este caso la víctima accidente de tránsito tiene que demostrar la ocurrencia y la cuantía y no la compañía de seguros y por ende pues este tipo de honorarios inicialmente no los debe pagar la compañía de seguros sino quien está haciendo la reclamación muchas gracias doctora andrea por su muy importante intervención en aras de darnos luces claridad sobre este importante tema acerca de lo que es el seguro obligatorio de accidente de tránsito doctora arisa vamos con algo de casuística si una póliza fue expedida en fecha del 8 de octubre de 2022 y el vehículo tomador de la póliza estuvo involucrado en un accidente el 20 de diciembre del mismo año y se reclama gastos médicos en fecha de febrero de 2023 cuál sería el tope de cobertura a cargo de la compañía de seguros del SOAT gracias doctora marí lucero en ese asunto en nuestra opinión debemos tomar la fecha en la que fue celebrado el contrato de seguros y en la pregunta se plantea que fue el 8 de octubre del 2022 anterior al cambio normativo implementado por el decreto del 30 de diciembre del año 2022 debemos concluir que deben estar incorporadas al contrato las normas vigentes al momento de su contratación por lo que estimamos que en ese caso en particular la cobertura estará en salarios mínimos diarios legales vigentes aún frente a eventos que pudiesen haber ocurrido o haber sido reclamados después de la vigencia del decreto habrá que ver es el momento en el que inició vigencia el contrato y las normas que estaban vigentes al momento de su contratación doctora alisa qué sucede si el prestador de servicios de salud no diligencia completamente los formularios de reclamación por ejemplo no incluye el código del sistema de información de reporte de atención en salud a víctimas en accidente de tránsito lo que se llama el ciras sí en relación con ese punto como lo mencionábamos el formulario de reclamación correctamente diligenciados uno de los requisitos de integración digamos del reclamo frente al asegurador por justamente estar en el marco de un de un producto con función social un formulario incorrectamente diligencia un formulario incompleto pues no va a poder prestar el servicio o la función la finalidad de prestar la reclamación sin embargo si es únicamente por el código ciras conforme la resolución respectiva del ministerio de salud de su artículo quinto pues no habría una dificultad si es exclusivamente por ese código pero la falta de completitud o de integración de ese formulario de manera completa pues dificultaría evidentemente el ejercicio de la acción frente al asegurador doctora dice hasta la última para efectos del cálculo del límite de embargo de cuentas bancarias se debe tomar en cuenta la totalidad del tope de cobertura de 701.68 unidad de valor tributario o sólo de 261.13 de unidades de valor tributario pues en general sobre el tema de embargabilidad que entendería sería el sentido de la pregunta en frente a las aseguradoras por este tipo de asunto pues uno podría llegar a considerar que estos recursos finalmente como lo hemos explicado al tener una función social y hacer parte del sistema de seguridad social de alguna manera llegan a tener la connotación de ser inembargables sin perjuicio de ellos si se optara por la posición en que se pudiese embargar por alguna razón a la aseguradora frente a vehículos de ese rango diferencial pues las aseguradoras de ninguna manera podrían estar sujetas a embargos por encima de esos 263 vts que están contempladas en la legislación porque esa otra capa pues ya está en cabeza de la adres no de las aseguradoras nuestros agradecimientos especiales a la autora andrea liliana díaz bautista y al doctor rafael al doctor isa vezga por su generosidad ya que desde su amplia trayectoria profesional y académica nos han ilustrado de manera clara y concreta acerca de lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y por supuesto todas sus novedades normativas en el marco de la actividad virtual se nos ha delineado una perspectiva que incluye la importancia de los desafíos que enfrenta el sistema obligatorio de accidentes de tránsito oa en nuestro país precisamente el soa como un instrumento de protección social se destaca por su rapidez y eficacia en la atención a las víctimas de accidentes de tránsito sin embargo el alto y en calidad vial el fraude y los sobrecostos en los servicios médicos junto con la evasión plantean retos plantean desafíos significativos a su sostenibilidad financiera esta conferencia se ha elegido como una oportunidad valiosa para contextualizar a los actores de la rama judicial es decir nuestros jueces jueces magistrados magistrados acerca del soa y sus cambios normativos recientes los expositores han esclarecido no sólo la mecánica operativa del soa sino también la transformación de su marco normativo entre otros asuntos relevantes nos han ilustrado sobre cuestiones cruciales en relación con el soa arrojando luces sobre las complejidades de la prescripción para reclamar la justificación de la reducción en la tarifa de las motocicletas la responsabilidad en los honorarios de la junta de calificación de invalidez en segunda distancia este evento sin duda ha ido más allá de una simple exposición teórica permitiendo a los asistentes a quienes nos siguen virtualmente a entrarse en problemáticas jurídicas reales y su aplicación en el contexto actual la interacción con el público manifestada en las preguntas y las respuestas con los expertos ha enriquecido la comprensión y ampliar el conocimiento sobre el soa y su importancia en el sistema legal y social de colombia un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como facebook instagram twitter y youtube donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias además de otras noticias de interés finalmente y a propósito del tema de hoy nos despedimos con una frase cuyo valor reside en hacer parte de la sabiduría popular los seguros no se piensan se toman porque los siniestros no se planean llegan muchas gracias